¡Vamos! ¡Bien los gozos! ¡Vamos! ¡Bien los gozos! ¡Vamos! ¡Bien los gozos! ¡Vamos! 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 ¡Bien los gozos! ¡Vamos! 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 ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Bueno, 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 vamos. Bueno. Yo voy a Camarina. Ahora viene. No, no, pas. Hacemos un brind con los chicos siempre con el chat y con Fede muy íntimo. No, pero bien, vamos, vamos con todo, disfruten hoy, es una noche hoy. ¿Me lo puedo ir a brindar? Es que no, no, nunca los participantes van. Sí, pero es muy íntimo. Métale con todo. Vamos a Carlos Paz, ¿eh? No, no voy a Carlos Paz, no voy a Carlos Paz porque me voy a apuntar con la familia. Pero dale, ojalá vaya bien un abracadabra. Lo van a romper este año, dale. ¿Cuándo lo vemos? En mayo, en mayo vuelve. Dale, vamos con todo. ¡Vamos, que vuelve! Claro, si defienden el título, dale. Acá, ¿no? En este estudio. ¿Y dónde va a ser? Sí, 16 años en este estudio. Bueno, un beso a Poblita, gracias, gracias. ¿Puedo pasar un ratito al camarita? No, no, pues muy íntimo nuestro, gracias. Dale, nos vemos el año que viene. Vamos, felicitaciones campeones. Somos íntimos nosotros. Capo. ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Por Dios? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué pasó? ¿Por Dios? ¿Y mis cosas? ¡Fede! ¡Fede! Ey, 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 buenas noches. ¿Pasa algo? ¿Lo puedo ayudar en algo? ¿Y mis cosas? ¿Mis cosas? Sí. ¡Mis cosas! Sí. Las cosas de la empresa, querrá decir. Yo me lo entiendo, porque no entiendo por qué estás limpiando. ¿Limpiando? ¿Se me ve limpiando a mí? No, no, no. Yo estoy coordinando el retiro de los objetos personales. Al que estás limpiando es a usted. La siento como, no sé, como con saña, con algo personal. Personal, dijo personal. Deme su teléfono. ¿Es de la empresa su teléfono? Sí, me lo dieron acá. Permítamelo, por favor. Gracias. Muchas gracias. Lo que pasa es que tengo todas mis cosas de trabajo ahí. Ahora sacarse selfie, le llaman trabajo. Era obvio que le iban a limpiar a usted. Era obvio. Está todo lo de mi familia, lo del bebé. No va a recuperar. No, lo de San Lorenzo, lo del AFA. Eso no creo que lo necesiten. Sí, pero además el teléfono que uso yo el año que viene. Tengo que volver a la tele y nada, lo necesito. ¿Por qué? No, no, los conductores hombres no van más. Fueron. La gente no quiere ver conductores hombres, quiere ver conductores mujeres. Conductoras. Como en Estados Unidos, ¿no vio? Ellen DeGeneres, está Ofra Winfrey, está Chelsea, ¿sabe el qué es Chelsea? Chelsea, sí, del que ganó a la iglesia, le ganaba al West Bromwich, o el de Hazard, ¿no? Usted tiene una pelota en la cabeza y nada más. Usted tiene que ver más televisión, eso le pasa. Sí, me encantaría lo que pasa, me cortaron toda la tele, el cable, todo acá. Eso acordará. Córrase, por favor, desconectaron, dijo. Ahí está. Ahora sí. ¿El cartel mío? Si sucede, conviene. Sí. Me encanta el niño en la clase. Mira, chau, buenas noches. ¿Pero me voy ya de la empresa? Sí, sí, ¿qué le va a hacer? Ah, mamá, sacó. Y bien del sur, lo sospeché, démelo, es de acá. Sí, me lo dieron acá. Es de ahí, de acá, queda acá. Pasa bien. Es así, no se preocupe, no hace frío. Chau, vía, merda. Gracias, gracias. ¡Fede! ¿Me acharon? No, no. En mi casa, arrancando a desayunar. Olga, tráigame un platito de fruta, un juguito de naranja con zanahoria y un matecito, Olga, porfa. Qué mal me siento, por Dios. ¿Usted me ve cara de Olga? Marca. ¿Y Olga? Bueno, Olga se fue de vacaciones, como cualquier persona del planeta que se tiene que ir de vacaciones, Marcelo. ¿Vacaciones? ¿Qué meses estamos? ¿Mayo? ¿En junio? En junio, que la costa atlántica hace 220 y no va a joder. Me está jodiendo, que te apaga la máquina de ola, que te levantan la arena, que los pingüinos se enferman. Está bien, lo que quiero decirle es, ¿usted tiene referencia? ¿Cómo llega acá? No entiendo, no entiendo cómo llegó acá. Sí, me voy a sentar. No, porque voy a comer la fruta. Me siento, sí. ¿Vamos a comer la fruta? No, porque esta fruta de estación es espectacular. ¿Está banana? ¿Cómo está banana? No hay... Pero perdón, dígame usted, ¿qué hace acá? No entiendo, ¿cuáles son sus referencias? ¿Cómo llegó acá a casa? Bueno, yo le trabajé a todos los famosos, así como me ven. ¿Voy a arrancar yo con el primer mate? Que siempre es el más... Yo se lo tomo primero. Así como me ve, yo soy íntima de Susana. Por favor, yo trabajé años con Susana. Yo trabajé con Susana en la época del cenicero, cuando ella me tiró el cenicero de Rovira. ¿Sabes el cenicero que le quería tirar a Susana? Un cenicero así le quería dar. ¡Susana! le dije yo. ¿Cómo le va a tirar ese cenicero? Le va a sacar un ojo. Bueno, le cambié el cenicero. ¿Ah, no le interesa? Bueno, no le interesa. También trabajé con Valeria Massa, yo. Ah, la de las amigas. Sí, bueno, pero así como la ve. Y ahora mire ella. Divino, un bombón. ¿Le adiós? Ni nombre ni apellido le voy a dar, pero lo que han pasado por ese departamento de solentero. Entraba y sale. ¡Yo soy el chueco! ¡Se te va a aceptar, chueco! Está bien, usted está con todos los famosos, estoy con todo el tema este del armado. Todo lo que está faltando, por Dios, me falta todavía. Pantalla, luces. Ya me había dado cuenta que le faltan luces. Escuchame una cosa. A mí me lo puede contar porque está manco piensa. ¿A usted le pegaron un boleo del estudio? Dígame la verdad de mí. ¿Me pegaron? No solamente del estudio, ahora que estoy pensando. ¿Le pegaron un boleo de todos lados? Que, ay, no, este Marcelo. ¿Le pegaron un boleo de la... Agua. ¿Le pegaron un boleo de la supermería? Agua. ¿Ahora ya te digo la cosa? Porque no sé cómo Susana, porque no se va a Miami a rascarse el higo a las 4 mar. ¿Le quiere levantar el programa? Él le levanta en el programa para seguir haciendo las mismas cosas que hace hace 20 años, Marcelo. A mí me gusta hacer el programa, me gusta hacer bailando. Estamos con todo este tema del cambio, nuevo estudio, nos mudaron. A mí me gusta. Bueno, está bien. Le gusta decir que nos mudaron, le vamos a decir que nos mudaron. Pero dígame, ¿por lo menos le dieron la dirección nueva? Buscando estudio de televisión. No, se alquila pavón. El viejo estudio de Telefe. Me vuelvo loco. El viejo estudio... Disculpame, capo. Sí, qué haces, decime. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Muy justo estaba viendo que se alquila esto. Ah, sí, se alquila. Y yo estoy buscando estudio. Y yo, nada, me traen tan lindo recuerdo de toda la época de Telefe, nada. ¿Cómo viene la cosa? ¿Qué onda? Difícil, difícil. Muy requerido, mucha gente. ¿En serio? Sí, recién se fue una brasilera, una rubia, divina. Pelo corto, unos pantalos, cientos cortos. Chicas, buen día. Hasta la diciembre ya estoy hoy, ¿eh? A mí una rubia me mata. Esta brasilera, el pelo cortito, los cortos como en México. Es como un granadero, ¿viste? Para darle, lleno de bajitos. ¿Ven a alquilarlo? Sí, y agitaba con un tema que quería... Hilari, Hilari, ¿eh? Eh, eh, mirá. Eso para el superámbito, un tema para el superámbito. Ah, justo, me viene yo. Así como se fue la rubia, 10 minutos para una mecha, toda negra, con fercho, con todo, debajo una rubia. ¿Acá? Sí, una rubia más argenta, ¿eh? Sí. Armada, una mujer grande, pero hermosa, ¿eh? Llena de perros, todo. Al lado del correte, querido, me dijo, pum, me limpió. Entró una propuesta, no sé qué propuesta. Le dijeron que no, la mandaron a la escuela porque salió puteando, tirando cenicelazos por todos lados. Bueno, barbaridades, la verdad. Y se fue la rubia, divina también. Yo tengo onda con la rubia, definitivamente, está claro. Igual te veo porque te vi pasar las chicas, me hablás de dos rubias. Sos un winner, vos sos ganador. Te veo ganador, ¿no? Sí, 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 sí. Afortunadamente soy un ganador. ¿Tenés un problema acá? ¿Tenés un golpe? Me duele vos, boludo, me duele. No, 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 está bien, pero veo que un golpe. Sí, bueno, recién aparecen de la esquina dos enanos a los gritos. Uno así con nueva cabeza que parecía una meseta de luz colorado lleno de pecas y otro más chuequito, ¿entendés? A los gritos, sí. ¿Cómo andás, hermoso? ¿Cómo andás? ¿Hay estudio? ¿Hay estudio? Mirá, digo, disculpame. Digo así porque estaba allá, ¿no? Digo, mirá, disculpame, tenés que hablar. Yo no lo con nadie, correte, correte. Bueno, no lo puedo dejar entrar. Y ahí se puede ir. Aguantá, puto, aguantá, puto. Y viene el colorado, pum, y me arrebato. Me ponen el ojo. Ah, peligrosa la zona. Sí, allá se fueron, viste, patadas en el culo a Constitución. Acá no aparecen más. Pero el arrebato me la comí. Claro, sí, bueno. Dios mío, hijo de Dios. Gracias por los datos. No, no, no. Lo que necesites ya sabes, ¿eh? Gracias, Fira. Dale, sigas bien. Chau, chau. ¿Y ahora qué va? Hay que ir a comprar telas para el vestuario. Dios mío. Esta es más una seda, pero que te puede llegar a ceder con el lavado. Y en cambio esta es una organza. Esta es una organza, es una tela... Es una buena tela, es como que te diga de los conductores americanos, es como un Jimmy Fallon. Y acá de los argentinos te podés decir más como un Marcelo Tinelli, por ejemplo. ¿Pero qué hacés acá, crack? No, ¿qué hacés vos acá? No vendías perfume vos. Y bueno, ¿hacés de televisión? Es verdad, me enteré por Facebook que te echaron que estás vendiendo tela, Marcelo. No me echaron. Vine a comprar tela, vine a comprar tela para el programa. ¿Quién me echó? Ah, ¿para el programa? Sí. Ah, yo pensé que venías a comprar tela para la selección. Había pensado eso. ¿La selección? Sí. ¿Qué veo la selección? Sí, nada que ver. Digo, pues te veo medio culo, veo culo, quiero. Como que está... Ay, ¿pongo una productora? No, no, no quiero una productora. ¿Voy a comprar un equipo? No, 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 no. ¿Qué es tan lava? No, ti, 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 ti. ¿Qué... qué... qué lo tú usas, Marcelo? No, mío. Es hacer el programa, hacer el bailando. Por eso vengo a buscar telas. Pero venís vos a comprar las telas. ¿No lo podés mandar a este... Bope, Charro? No, pero no son Bope y Charro. De Jope y de Chato. Y el Chato prácte. Son dos... Totalmente. Pero no sé por qué me lo olvido, porque aparte son dos cracks. Son dos cerebros. Sí, son dos genios. Sí, son dos genios que piensan todo el año el programa. Eso sí, se ve que le tienen... Sí, sí, están todo el año pensando en eso. Se ve llamar uno Salimo. No, no salgo. Me quedo pensando el programa. ¿No? Bueno, puede ser, puede ser así. Yo creo que sí. Quiero manejar el programa así, que me puedas tirar un nombre que diga, wow. Yo calculo que vamos a estar en 26, 27 parejas, más o menos. Son un montón. Sí, bueno, todo el año tenemos que estar. Y que las tenés ahí todas amontonadas en el galpón y que las sacás ya poco. No, no, no son galpóns, que no son animales. No, no, no. No, pero yo no veo que dicen, yo voy a ir temprano, a ver, a ver, ¿cuánto del día? Yo voy a ir de tarde. No, no. Y digo, las deben tener en el galpón y van juntando broncas. No, 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 no. Y nombres, así nombres, pa, no, pero uno que yo diga, ah. Bueno, pará, va a estar Peter Alfonso, que es el campeón, defiende el título. Qué lindo, está muy bien. Sí, sí, Peter Alfonso, que va con Flor Viña. Y después tenés el polaco, el polaco, el polaco, el polaco, el polaco que va con Silvina Luna, que se conocieron en Carlos Paz. Qué lindo, estás ahí apuntando bien arriba. Sí, sí, el polaco ahí. Qué bueno. Estamos, Paz, qué amor. Sí, sí, por la temporada de verano y después, ah, Fede, va a Laurita Fernández, que ahora vienen como novios. No, no te puedo creer. Sí, sí. Toda la gente debe estar ahí, ah, ¿qué pasará con Fede y Laurita? Qué linda decisión, qué hermoso. Bueno, bueno, me voy porque tengo que seguir haciendo cosas. Claro, por supuesto. Bueno, gracias, ¿eh? Espero que me veas, ¿eh? Pero, por supuesto. Vas a estar prendida. Pero si yo te estoy contando, yo voy desde chiquita y a ver. Me voy como que no me crees. Sos fanática, gracias. Bueno, nos vemos. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Cariños. Chao. A cargar nafta y mirá quién me atiende. A ver. No. Mirá una YPF y mirá quién me atiende. ¿Quién es? Buenas, buenas, buenas. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Epa, gorrito de River, ¿eh? Muchachos. Estamos bien, estamos bien. Sí, sí. ¿Te cargo mil? ¿Vos cargar? Me parece que no puede cargar nadie. Todo como los que cumplen el año 29 de febrero. A cuatro años festejan. Ah, bueno. ¿Estás a la defensiva? Defensiva, la ofensiva. Vemos, vemos cómo va. No, yo me refería a que quiero cargar combustible. Y sí. Si no, te da la nasta. Ah, el señor se dejó la barba y se comió a Lío Messi. Hablando de Lío, ojo que en la esquina hay un piquete bárbaro. Ah, en serio, qué bueno que me avisaste. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que dar la vuelta? ¿La vuelta? La vuelta, sí tengo que dar la vuelta para no ir al piquete. La vuelta creo que este año solo la va a dar con tu hijo en la calecita. No te vas a hacer graciosos. Escuchame, ¿vos tenés hijo? Sí. Esa la tenés que dar vos este año la vuelta en la calecita con tu hijo. Porque este año la vuelta la damos nosotros en Boveda. No te hagas miedo, dale. Anda despacito y hago que te estresás. Mirá, hay que ir a buscar la habilitación del estudio. Dios mío. Claro, porque este estudio no estaba habilitado. Claro. Claro. Estaba conocida, tío, la que estaba ahí. Buen día. Buen día. Venía por una habilitación, señora. Una habilita. Habilitación. ¿Yo tiene... Sí, sí, sí. ¿No lo puedo creer? Sí, sí, sí. ¿Me quedé sin vos? Sí, pero... Igual no lo grite porque va a pensar que me colé, que me pasé. No, no, no me muero. No, está bien, está bien, está bien. Pero ¿saben cómo me acompañamos? Gracias, muchas gracias. ¿Saben quién me mata? ¿Quién? Poncho y Pablo. ¿Cómo me hacen tres? Ah, no, no, no. Pablo y Pacho, sí, pero es viejo. Y otro que me encanta también, el que le da el jugo. No sé quién le da jugo, café a la señora, como yo, a los chicos y le... ¿Le gustó o no le gustó? ¿Le gustó o no le gustó? ¡Ah! ¡Qué atorrante Aristóteles! Es una atorrante. No, no, listorte. Listorte tiene un programa en la tarde, este es el show con Paula Chávez. Un actor, tenés, tenés un actor maravilloso. Es el que tiene los bigotitos. Que se mete en todos lados, va a los festivales. Hay países que no me dejan entrar. ¡Firularis! Sí, sí, Firularis, Firularis es un género. No, no, pero se quedó hace años. No, nosotros ahora ya no estamos más con el humor. Ahora estamos con el bailando, hacemos baile. Ah, no, yo no veo el baile. ¡Qué lindo sos! ¿Ya sabés qué hago? Yo te veo por YouTube. Ah, por eso digo. Sí, por eso. ¡Qué divino! ¡Qué lindo! ¿Sabés qué tenés que hacer? ¿Querés un consejo? Sí, digame. Tenés que poner a bailar al pueblo, hermano. Pero bailan los famosos ahora. No, qué famoso, olvidate. Los famosos no siempre ponen nada, ¿no? Está bien. Vos, apone a la gente, esa es la que baila. Está bien, es gente común, así que baila. ¡Claro! Bueno, me da el numerito para... Ah, el numerito, perdoname, me había olvidado. Sí, gracias, gracias. Voy por ahí, ¿no? Anda para allá. Gracias, voy a tomar en cuenta la idea esa, la gente común. Esa no te olvidés, ¿eh? Gracias, gracias, amor, chao. Qué divino. La nueva eschapa, ¿no? La chamón. ¿Quién habilita? ¿Quién es el que habilita? Yo soy la mamá. ¿Quién atiente? ¡No! El 87 es acá, ¿no? Sí, acá. ¿Y el de atrás? El 87 me tocó los piojos. No lo dirás por mí, ¿no? Perdón, arranqué con el pie izquierdo. Sí, más. Pero venía por el tema de una habilitación de un estudio de televisión. ¿Cómo tengo que hacer? Pero no tenías que haber venido. Te puedo creer, estoy acá. Pero hoy todo se hace online. A ver, espera. Colo, ¿le tomás el mail y le mandamos los datos de cómo tiene que hacer una habilitación? Así no tiene que venir. ¿Le doy el mail al señor y ya está? ¿Me mandan todo por medio? Todo, todo. Me vine hasta acá. Facilísimo. Anotá mi mail. Soy de Guedo. Alguien se lo más grande que hay. Copa Libertadores la ganamos en el 2014. Arroba LTA.com. ¿LTA? Ahí me llega todo. Todo, todo, olvídate. ¿Pero dónde lo vas a poner? Nosotros teníamos uno ahora. Ahora no sé bien si para este año o para el otro porque estamos ahí, nada, entrando en una zona, no sé. Tenés el distrito audiovisual que tiene una cantidad de ventajas. ¿Dónde es eso? Es en la zona de Chacarita, Villa Ortuso, Paternal, la parte de arriba de Palermo y Colegiales. Tenés, ponéles 720 hectáreas con 550 manzanas para ponerlo. Ese es el lugar. Como el culano de la ciudad, vos, ¿eh? Algo así, algo así. ¿No pensás en presentarte jefe de gobierno vos con todo lo que sabés? ¿Yo? Sí. No sé, no. Lo que no entiendo, perdóname, no me cierra. Te hablo vos o vos empezás a hablar y el señor hace gesto todo atrás y no habla. No entiendo, ¿por qué no habla? ¿Qué pasa? Es que me emociona verte. ¿A mí? Vos me viste la alegría más grande de mi vida. En serio, qué lindo. Bueno, con el programa son 28 años. No, 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 con el fútbol. Bueno, me imagino. Ya me imagino de lo que estamos hablando. Una noche, lluvia. No, agosto fue. Agosto de 2014. Octubre, noche de lluvia. Funes, Funes. No. Ese es mi relato desde 1986. 86, con River. Primera Copa Libertadores. Sí, me acuerdo. El mejor relato. Mirá, mirá cómo te acordás. La piel, mirá la piel. De gallina. A comprar maquillaje. Todo faltaba. Buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Tú cuando maquillaje? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Para regalo? No, no, para mí. ¿De qué tipo buscás? De todo tipo, nada específico. Cantidades industriales. Bueno, tampoco digas así, que no estás tan mal, que tenés 60 y pico ya. No, no estás que colega. Estás más viejo en Matusalén. ¿Y quién? No, más viejo en Matusalén, viste el dicho. Más viejo que Matusalén, Matusalén. ¿Cómo suena? Me hiciste acordar a mi abuelo Pancho. Hablás muy parecido. Claramente no sos un millenial. ¿Qué es millenial? Millenial, redes sociales. Ah, no, redes sociales, sí, sí. Redes sociales tengo. Me cuesta el Snapchat, pero después tengo Twitter, Facebook, Instagram. Esas cosas las tengo. Sí, mi abuelo Pancho también tenía. ¿Sabes lo que hacía mucho? Tiraba muchísimas frases de autoayuda. Hablaba muchísimo de su club de volei del pueblo, de su club de fútbol, de que era fanático, obvio. Miraba mucho a Twitter de YouTube. YouTube, sí. Yo soy rey youtuber, en eso soy rey youtuber. Yo tengo un chiquitito, un chiquitito de tres años, nada, todo el tiempo. Peppa Pig, que es youtuber, nos gastamos a Peppa Pig. Haga toda máquina, el autocaravana, soy cebra, viste, gané dos. Bueno, los maquillajes que te puedo... El otro día, me enganché con YouTube, ahora el otro día, muy loco, porque estábamos viendo Badía y Compañía, porque yo trabajaba ahí en Badía y Compañía. Y salíamos con Alberto Badía, Ana María Campoy, ay, por Dios, Pepe Liayev, Emilio Ariño, José de Certo, caminando. Y me acuerdo la apertura, pan, 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 pan. Y después estaba el profesor Lammetain, ¿no? Lammetain haciéndome chistes, porque decía, Tinelli, Timbali, gracias, Timbali. ¿De qué año es todo eso? Y eso es 1983, para ver, no, 83, pero octubre. No, claro, pobre. No, que yo no había nacido ni siquiera, ¿qué te estás hablando? Por eso, yo te puedo hablar de otras cosas a lo mejor, como Maluma, Ozuna. No, ni idea, no, no, ni idea. Son cantantes de reggaetón. Ah, no, no, los conocía, no, no. Y esta chica argentina, Lali, ¿la tenés? Lali, sí, no, mis hijas, mis hijas. ¡Es lo más! Sí, sí. La amo. Me parece, de verdad te digo, para mí, mi opinión, es la mejor artista de toda Latinoamérica, yo te digo, me atrevo a decir, de Europa también. Es velta, como pocas bombas absolutas. ¿No escuchaste su tema, Soy? Sí, sí, mi hija. Soy lo que tanto busqué, bebé, cada paso que te... ¿La tenés? Sí, 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 mi hija. ¿No es lo más? No la amas con toda el alma, no es parte de la repante. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de maquillaje, ¿sabes qué? Allá frente al cartelito rojo te van a ayudar mejor con lo que estás buscando. Pregunta ahí. Ah, ok, ok. ¿Voy de parte tuya? No. Ahí quería comprar comida para acá. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sos Tinelli? Sí, ¿cómo estás? Hola, Tinelli. ¿Cómo estás? ¿Te puedo tirar un beso? Sí, sí, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bien. Yo venía por el tema de... Estoy buscando catering para el programa. ¿Ya arrancan? ¿Cuándo arrancan? Están arrancando ya. Ya está toda la gente seleccionada. Está la gente seleccionada. Están las parejas ya metieron todo. Ya tenemos 28 parejas. Pues, escuché que estaban por meter gente como más de la vida, como más gente común. Sí, sí, vamos a meter. No tan famosos de... Dos personas. Claro, y eso ya está seleccionado. Sí, tenemos... No, porque yo estoy acá momentáneamente, o sea, de camarera, pero en realidad no es lo mío. O sea, lo mío, yo soy actriz. Estoy en el conservatorio, soy actriz dramática. O sea, más que nada dramático, pero también puedo meter comedia, que sé que es más lo tuyo, que, o sea, es un género que por ahí no está en lo mío, pero puedo meter, o sea, puedo hacer lo que sea, o sea, también bailar, porque se baila. O sea, el ritmo que estén, no sé con cuál arrancarán, pero por ahí, si querés ver este movimiento de hombros... No, no, estoy bien. O sea, te das cuenta. Está bueno. Porque si ves esto, mirá, esa cabeza no la tenías. No, no, no. O no sé qué están pensando para este año, porque tomo clases de todo de stand-up. ¿En serio? Estás pensando también meter humor, canto también, canto, ya sé que a vos te tira más lo popular, pero yo estoy con el canto lírico, por ahí. Por ahí más el agua, pero por ahí, no sé, como para elevar un poquito el perfil de lo que estás haciendo. Está bien, está perfecto. Para subir un poquito, porque a veces te metes un poquito para abajo, pero estoy tomando clases de todo. Así que, no sé. No, no, yo tomo un cafecito, ¿puede ser un cafecito? Estudié con Fernández, estudié con Aliso, con Andolfo, estuve con Pinti, con... Con azúcar para mí también. ¿Qué es Sugar? Sugar. ¿Tinelli? Sugar. No, 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 audicioné. No. ¿Lo que es esa obra? Sí, está buenísimo. Está rompiendo todo. Sí, está andando muy bien. Muy bien, porque me dijeron que está... Ayer yo audicioné, la verdad que me hubiese... No quedé. Pero llevé un monólogo muy bueno, lloré. O sea, no lloré, pero tuve... Casi lloré cuando tenía la lágrima acá. Viste, cuando estás en el momento, no sé si vos alguna vez... Tenía la lágrima acá casi cuando estaba por brotar. Me dicen, gracias, te llamamos por sí o por no. Me parecía medio frío. A mí no me llamaron. No, está bien. Pero porque lo pasan, me dicen que la piba quedó, no sé si la conocés, pero dicen que es... Sí, sí, es buenísima. Excelente. Me dijeron que es grosa, pero que la descoce de una. Es gente, viste, que lo que pasa es cuando hay una piba así por ahí. No llegas, pero a mí me hubiese gustado estar... Averiguámelo del cáterin y yo voy a la oficina ahora y nada, hablo con los productores y voy a ver si te puedo dar una mano en todo lo que haces vos. ¿Te parece bien? ¿Un casting sábana? No, 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 es que voy a la oficina ahora. No, 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 voy a la oficina, hablo con los productores, veo si te puedo dar una mano en lo que haces vos. Lo que me están diciendo. ¿Es un casting sábana o qué? ¿Me viste la cara? No, no, cero casting sábana. No, cero casting sábana. Cero casting sábana. Mira, me vi acá, te estoy hablando de un café, te pregunté cuándo empiezan, cuándo empiezan, me dicen sacar data, data, data de lo que hago. No, cero. Ya sé, no tenía ganas de hablar yo. Pensaba, tiraba, son todos productores. No, cero. Todos te pueden dar una mano ahora. No, lo que pasa es que... No, cero, cero, por favor. Te podían dar una mano. ¿Me averiguás lo del catering para el programa? Hay que buscar los pisos de madera para el estudio. Dios mío. Y acá hay una gran actuación, atención. Perdón, tengo una preguntita. Estoy buscando pisos para el programa y... No, no. Me muero. ¿Qué? Ay, no, Tine, me muero. Ay, no. Muchas gracias. Como soy medio de madera, yo buscaba... Bien, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ay, no, es que te admiro un montón, me parece... Sos un capo. No, 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 sos un genio en lo que nos hace el rey. Te juro, para mí está Matt Grenin de los Simpsons y después vos. Te juro, así, a ese nivel tenés una chispa, chispa. Bueno, sí, aflojale la chispa con tanta madera acá. Ah, no te digo. Es muy raro que no te haya convocado James Corden. Ah, sí, el gordito de Estados Unidos. Sí, por ahí se cayó el WhatsApp. Ah, o qué sé yo, no sé. No, no, no. Ah, un chiste y medio. No, lo que te quiero decir, te estoy mirando ahora en la búsqueda de madera, justo te veo acá y digo, vos podés ser una de las chicas no famosas que está en el bailando. No. ¿Podés participar en el bailando? ¿Lo bailando? Sí, pensalo. Pero perdón. ¿Quién es el supervisor? No, 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 es mi marido. Ah, vos tragaste saliva, así te pusiste nerviosa. No, pero es que él es Tinelli bailando. Sí, sí, sí. Pero nada, le estaba diciendo, ¿qué puede participar en el bailando? Es una chica linda, estamos buscando mujeres mayores de 35 años. Estaba bueno hasta el momento en el que decís el tema de la edad porque entonces no voy a poder entrar. Yo estoy mayor de 35 años. Ah, no, no, está bien, está bien, está bien. No, no, qué sé si de eso. No, no, qué sé si de eso. No, no, qué sé si de eso. No, 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 no. Pero ¿por qué no lo piensan? 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 Ay, Juani, qué lindo, qué lindo. Otro quilombo humano, decía. No, pero igual sabés que nosotros somos de Salta. Ah, mirá qué lindo, qué lindo. Estamos un par de años recorriendo la provincia. Me gustaría ir un día a Salta porque yo no voy a Salta del año 92, que me quede, fui al norte de Tucumán y eso está bien. Sí, por eso. Y no es espectacular, tenés que ir. Me voy así estresado por ahí. ¿Me vas a cambiar la vida, eh? Sí, a mí me la cambió. ¿Cuándo vas? Si conocen a alguien me dan un teléfono. Yo estoy recién llegado a mi teléfono. Conocí al gobernador. Que fue a comer a la casa. Soy joven, canchero. Si tiene un teléfono, yo justo ahora voy a comprar grifería interior del placar y me lo pasan después. Bueno. Y pensa, no te pongas celoso. Pensando, mira, la chica tiene el ritmo en la piel. Pensando, ahí vuelve, conseguí mi número. Mirá, mirá lo que es eso. Podría haber venido caminando, tampoco no es necesario que me están acá. Me estresé y tuve que hacer un chequeo médico. Tranquilo, tranquilo. No, no, ¿pero dónde me van a llevar? No, no, sí. ¿Qué hace? No había nadie, por eso. No es su micrófono. Buenas noches, América. ¿Qué programón tenemos hoy? En vivo, Enrique Iglesias, Nicky Minaj, Justin Bieber, David Guetta. Tremendo programa. Y hoy, siguen en el Bailando 2017, con el 67% de los votos, Luis Fonsi y su compañera. ¿Qué hace? Perdón, doctora. No, justo estaba con esto. Disculpe un minutito que estoy con otro paciente. Sí, doctora, porque yo siempre tengo esa inquietud. La paletita esa, digo, qué loco. ¿Cómo se lo ponen? ¿Qué le miran? Me parece que hay un tema de comprensión, ¿no? Comprensión, eso le decía a los muchachos, la comprensión. Porque les digo, déjenme ahí en la puerta, ¿no? No, doli, venite con la camisa, venite con la camisa. Bueno, maneja altos niveles de intensidad. Sí. Me imagino su mujer, pobre. ¿Qué le está pasando? Justamente, estoy como un poco ansioso, doctora. Me pasa que estoy con palpitaciones, vio anoche y no pude dormir. Como arranca el programa, estoy mal. Anoche, por ejemplo, me pasó que prendí el teléfono, abrí el WhatsApp, me fui a la heladera, comí tres porciones de pizza, me puse a ver una serie, no sé, vio Bait Motel, que me enganché con Bait Motel. No, la verdad que no la vi, no. Divina, yo se la recomiendo. Me levanto hoy, muerto, dolor de espalda. Pero no, estoy... ¿Cuántos años tienes? 60, 65, veterano. ¿Sabes que tiene que cortar azúcar, harina, grasas saturadas, alcohol, tabaco? ¿Todo eso? Sí, sí, ¿deportes? Fútbol, básquet, volei. ¿Juega? No, no, no. Miro, pues soy dirigente. ¿Con los huesitos cómo andamos? Porque a esta edad tardan en soldar, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Vamos a ver, la dentadura, todo natural. No, no sé, sí, sí. Hay que contar. Bueno, pelitos, por acá, sembramos arriba. Bien, bien, bien. No, 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 no. Aminoácidos nada más, doctora. Sí, sí. Y la cara que hicimos, un refresh, algo. No, no, las cremitas a la mañana. Hay que aceptarse, Marcelo. No acepto. ¿Examen de próstata? No, no, no. Sí, 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 sí. Próstata sí, sí. ¿Sí, sí o no, no? Sí, 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 sí. La testosterona ya va bajando, ¿no? Pero, perdón, no lo entiendo. ¿Que arranca o no arranca? El tema acá es el modelo. Usted le puede poner llanta, alerón, ponerlo más bajito, alto estéreo. Pero si es un modelo 50, 55, está más para pasarlo por el seguro que para asegurarlo. No, pero si no, 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 espera. Le voy a recomendar algo. Sí. ¿Espera un minutito? Dígame, dígame, doctor. ¿Va a ir a ver a mi profesor de yoga? ¿Yoga? Sí. Ah, mucho yoga. Le va a gustar mucho, lo va a llamar. Y cualquier cosa la llame a usted también. ¿Me pone su teléfono, cualquier cosa? Vaya a hacer yoga. No, bastante joven. Sí, por lo menos. El profesor de yoga, mirá. Perdón, la clase de yoga, acá. Venía enganchado porque la secretaria me dice, véalo al yogui. Y me quedé con lo del oso, una estupidez. Namaste, hermano. Namaste, no llames, vine directo porque me dijeron que viniera. Esta clase te va a venir muy bien. Te invito a que te incorpores. Bueno, yo traje mi alfombrita. ¿Qué hago con la alfombrita? Sí, no, no, acá tenemos esta alfombrita. Ay, qué lástima. Le dije, Olga, no me la ponga. Llévate la alfombrita. Perfecto. No importa. Me quedo acá. Acá me quedo. Si te puedes incorporar, se puede sacar el calzado. Ah, perfecto. Vamos en el calzón. Sí, lo le dije. Y la respiración. Le dije a la mujer de casa que no pusiera estas medias. Podrán, vengan. Respiramos. ¿Ya arrancamos? Sí. Y vamos a comenzar con una Big Ram. ¿Es una lapicera? ¿Qué es la Big Ram? Tomatelo en serio. Perdón, tenés razón. Conectamos el cuerpo y entramos en calor. Sí, sí. Salimos a la Tierra. Esperá, esperá que todavía no llega el Sol. Llega el Sol. A la Tierra. Llegadamente. Como está con el cuerpo. Para acá. Nos reincorporamos lentamente. Y saludamos a la Luna. Otro saludo. ¿Cómo me mandamos un WhatsApp? Ahora pensamos en... ¿En quién? Pita, Bata y Capra. ¿Qué es comida grave? ¿Qué es eso? ¿Es la delantera del equipo Ramón Díaz? ¿Qué es eso? Y vamos con el Habana Sana. ¿Qué es eso? Por Dios. Otra vez para abajo. Es una montaña rusa esta. Vamos y subimos abajo. Tratamos de apoyar. ¿Qué apoyó? El codo. Sí. Lentamente. Acá. Mantener siempre la respiración. Esto me mata. Brazos arriba, piernas, respiramos. Es que levanto una gamba. Te veo medio corto de elongación. Sí, por eso. Me tira todo esto acá atrás. Ay, por Dios. Tranquilo que nos quedan 20 posturas más. Estás en P. Bueno, escuchame. Te veo un poco angustiado. ¿Puede ser? No, puede ser para el arranque. Viste el programa. Me tiene un poco así. Justo ahora empezamos. ¿No pensaste en ayuda profesional? ¿De qué tipo? Terapeuta. Sí, te fui una vez a un terapeuta, pero no... No, no. Yo tengo una que no sabés lo que es. ¿Serio? Ah, yo era tenita profesional. No. Imaginate, sí. Ahora estoy con esto, con el yoga. Ahí está la que va. Esto, ¿eh? Garpa, todo. Haceme caso. Y pasame el teléfono, entonces. Sí, encantado. Después te lo doy. Mirá, mirá. 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 Mirá, y voy a la doctora. Psicóloga. Qué bueno. Qué nervio, ¿no? No sé si no sabía acostarme, si tirarme acá en el diván, si sentarme. ¿Por qué es tan nervioso? Es que nunca hice terapia y no sé si te preguntan. Bueno, ya es hora que la haga, querido. Sí, sí, ya sé. Por eso no sé si le pago ahora, si le pago después. Eso después lo vamos a hablar. Está bien. Dígame, querido paciente, leo acá su ficha que usted se llama Marcelo Ugottinelli, que es de Bolívar y que tiene 57 años. Sí, doctora, sí. La verdad que parece más. Le voy a hacer algunas preguntas, si usted me permite. Usted dígame, doctora. Dígame, ¿cómo está compuesta su familia? Mi familia, bueno, yo tengo una mujer, cinco hijos. ¿Cinco hijos tiene? Producto de tres matrimonios, exactamente. ¡Uy, prolífico! Sí, tengo una hija de 28 que va a cumplir a la 29, tengo una hija de 26, tengo un hijo de 19, tengo una hija de 14 y tengo el más chiquitito de tres años. ¿De tres años? Sí, sí. Un papá grande. Grande, sí, sí, sí. Lo voy a decir viejo. ¿Su pareja qué edad tiene? Mi pareja tiene 39 años, cumple ahora 40, doctora. No, le gustan las mujeres jóvenes, pícaro usted. No, qué sé yo, doctora, se dio así el amor, para el amor siento que no hay edad, no sé, qué sé yo. ¿Y está enamorado? Muy enamorado, admiro profundamente a mi mujer, sí, me encanta. Dígame, ¿usted se metió en el fútbol o se iba a meter en el fútbol? Sí, me metí justamente, me metí porque hace cinco años, doctora, le cuento, yo soy hincha de San Lorenzo, y bueno, me metí... Ah, es cuervo usted. Cuervo, sí, sí. Yo soy de RACI. Ah, mire, mire qué bien. Sí, sí, me metí a ser vicepresidente de San Lorenzo y después, bueno, en un momento intenté ser presidente de la AFA. ¿Cómo le fue? Más o menos, porque en una votación de 75 votos empatamos 38 a 38. Me acuerdo, mamarracho. Sí, mamarracho, doctora, justo hubo un voto de más, pues eran 76 y votaron 75. Y después, bueno, quedé con la Superliga, iba a presidir la Superliga, iba a presidir el Comité de Selecciones Nacionales y nada. ¿Y eso quedó frustrado usted con todo eso? Qué sé yo, doctora, no sé si quedé frustrado, quedé como estresado. Ah, estaba estresado. Sí, sí. ¿Y se trató usted? Bueno, fui al médico, sí, fui al médico, me hicieron unos estudios. ¿Y ahora cómo se siente? Me siento mejor, doctora. A ver, míreme, le veo buena cara. Sí, me ve mejor. Sí, los ojos se los veo bien, ¿eh? Sí, ah, qué bueno que me diga eso. ¿Adelgazó usted? Adelgazó un par de kilos, sí, sí. Claro, usted por ahí me ha visto en alguna foto en la AFA, daba como más carona, sí. Dígame, ¿y es cierto que hay una mafia, como dicen, en el fútbol? Bueno, no sé, no. ¿Es fuerte la palabra mafia? No, es fuerte, es fuerte, pero no diría yo una mafia en el fútbol, no, 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 no. Yo me sentí, me sentí que tenía mucho trabajo y en un momento digo, nada, me corro. Mira, Messi, ¿está estresado? ¿Encima usted se quiere meter en política? No, 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 yo lo que dije... No, 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 sí, yo lo he leído por ahí, por favor. Tiene razón, tiene razón. No me despienta, ¿eh? Tiene razón. A su psicoanalista no se la despiente. No, 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 es verdad, es verdad, doctora. No, 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 lo que pasó fue que me dijeron, algún día harías política, no lo descarto, digo yo, pero doctora, con todo este lío de meterme en política, prefiero estar en lo mío. ¿Pero sabe lo que dijo un famoso escritor? Que meterse en política es tirar la honra a los perros. Wow. No, 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 hay que estudiar, hay que trabajar, pero todo lo que tiene que hacer es ayudar a la gente o cambiar la vida a la gente para bien está bueno, sino qué sé yo, doctora. Le voy a hacer una pregunta personal o familiar. Sí, 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 dígame, doctora. ¿A su mamá le decían chiquita? Sí, 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 a mi mamá le decían chiquita, sí, sí. ¿Era nacida en Bolívar ella? Nacida en Bolívar, sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Cuántos habitantes tiene Bolívar? Y tiene 32.000 habitantes. ¿Usted va seguido? Sí, voy seguido porque hago una maratón en homenaje a mi papá, sí, sí. Yo soy de Santa Fe, ¿sabes? De la provincia de Santa Fe. Ah, qué lindo. De un pueblo que se llama Villacañas. Qué lindo. Que no me pongo de pie porque es incómodo. ¿Sabes que a mí me dicen chiquita también? ¿En serio? ¡Guau! Qué lindo, igual que mi mamá. Dígame, paciente, le voy a hacer una pregunta muy personal. Sí, dígame. ¿Usted la conoce, Mirta Legram? Sí, trabaja en el mismo canal, yo arranco el programa y es la figura del canal, sí, sí, la diva. Escúcheme. La vio los sábados, la vio los domingos, sí, sí. Tengo muy buena onda con ella, con toda la familia, con su nieto, sí, con su nieta, con su hija. Hasta me voy con la hija. Sí, sí, sí. Marcela se llama la hija. Marcela, sí, sí. Y el nieto se llama Nacho. Sí, con Nachito, sí, con Juanita. La encontré el otro día en Punta Vista, Juanita. Está preciosa, qué linda familia. Cómo no la voy a conocer. Dígame, y ya que conoce a toda la familia, ¿usted no le podría hacer un favor? Sí, dígame. Dígale que me invite un día a sus almuerzos. Le digo. Ha sido el sueño de toda mi vida. Qué loco, qué bueno. Desde que eras jovencita, lo he deseado. ¿Usted fue alguna vez? Sí, yo fui, yo fui algunas veces, sí. ¿Cómo la pasó? Bien, muy bien. ¿Hice alguna pregunta indiscreta? Porque mire que ella hace cada pregunta que se la trae. Sí, siempre, siempre. Alguna preguntita me toca, sí, alguna preguntita me toca. Pero le voy a decir, ahora, doctora, no le pregunté a nombre de quién, no conozco su nombre. Rosa María Martínez. Rosa María Martínez. Sí, Martínez Suárez si quiere. Le voy a decir, le voy a decir a Rosa María Martínez Suárez. Rosa María Martínez Suárez. Le voy a decir a Mirta, imitá a la Mirta Rosa María Martínez Suárez. Sí. Es la doctora que me atendió a mí, la psicóloga. Todo lo que, usted sabe, la gente que desfila por ahí. Uy, si este sillón hablara, si este sillón hablara. No me puedo decir las cosas que diría. Bueno, lo tengo que dejar, señor Tinelli. Términos horarios, ¿eh? Dime la mano. Hasta la próxima visita. Gracias. No, brava la doctora, te digo, ¿eh? Y bueno, y ahora tenía que llegar acá, ¿podés que me voy a tomar un bondi? ¡Hola, de nuevo! ¡Ese bondi, muy bien! ¿Cómo ha andado? ¿El torno otra vez? ¿Se hace bien? ¿Se acaba al lado o hasta al lado? ¿Se sacaron, eh? No, no, lo que pasa es que vengo de la doctora y me dice que hay que caminar, 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 pero si sigo caminando, ¿sabés lo que va a tardar? ¡Ay, cómo te encanta tardar a vos! ¿Cómo tarda? ¿Cómo es posible? ¡Ah! ¡Ah! Lo que pasa es que nada, me quedé jugando con mi hijo y me encanta jugar con mi hijo. Me gusta jugar un rato con él. Qué linda obra, un rato con él, ¿eh? Y me dijeron que es un espectáculo que está en la calle Corrientes y que la rompe, que es muy bueno, con dos actores extraordinarios, sobre todo uno de ellos es un fenómeno. ¿Qué actores son? ¿Ah, no sabías? ¿Julio Chávez? No. Y el otro también, es muy bueno, muy bueno. Adrián Suá. Adrián Suá, sí. ¿Te gusta? A ver, Julio Chávez para mí, obra que hace Julio Chávez no puedo dejar de verlo. Sí, yo también. Para mí es maestro de los maestros, un genio, capo de actores. ¿Y el otro, Juan, qué te pasa? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, ya sé, a mí también me gusta. Más o menos. Para mí se repite un poco en todo lo que hace. Nada, es modesto. ¿Qué lindo arrancaste? ¿Por qué se repite? ¿Cuántas cosas vos lo viste? ¿Lo viste a ver al teatro o no? No, ponía a hablar acá en el bondito. ¿Por qué decir que se repite? ¿Qué se repite? Yo lo veo medio repetitivo. Bueno, qué raro. ¿Sí, pues están peleados? No, cero, cero. ¿Volviste a Telefe? No, a Telefe se estoy laburando hace 11 años en Canal 3. ¿Estás contento? Feliz, feliz, estoy contento. ¿Dónde te dejo? ¿En Ideas del Sur, como siempre? No, no, no. En Ideas del Sur no me dejes porque no estoy más en Ideas del Sur. ¿A dónde lo llevo entonces? A la AFA. Qué lindo yo que enganchaste lo de la AFA. Muy bien, te felicito. Esperá, esperá, esperá. En la AFA tampoco. ¿Tampoco? Ah, no, perdón. Agarrá para Ezeiza. Para el predio de Ezeiza. ¿Sabés qué te va a ser bien agarrar? Porque en Ezeiza le vas a agarrar a la Selección. No, 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 no. Esperá, espera. Para Ezeiza tampoco, ¿no? Que la Selección también la dejé. No, no la dejé. ¿Cómo que la dejaste? Claro, estaba como vicepresidente. ¿Pero la AFA dejaste, dejaste la Selección? Sí, sí, sí. Ah, al edificio de la Superliga. Vamos a la Superliga. Porque deja AFA, deja la Selección para agarrar a la Superliga. No, no, no. ¿Qué te va a dar la Superliga? No, 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 tampoco. No, no agarré para el edificio de la Superliga, porque dejé la Superliga también, ¿no? Ah, porque concentraste todo en... Vamos al gasómetro, a favor de eso. Vamos al gasómetro. No, no, tampoco, tampoco no, porque ahí me tomé licencia. ¿Qué haces? ¿Estás al pie o todo? No, no, lo que pasa es que me agarré un tema de estrés, entonces nada. ¿Por qué? ¿Estrés? ¿Qué te pasó? Sí, nada, estuve un poco caído, con tanto trabajo. Dice, vos en el hospital, entonces es más fácil. Lo que pasa es que cambiamos de estudio, ¿viste? Estamos en una cosa diferente. Me gusta que hagas un cambio, ¿ok? Si te hagas un programa más intimista, como el Perro Verde, son que, mano a mano, un reportaje con un famoso. Sí, no, 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 el mismo programa, el Bailando, ¿no? No, no, lo que pasa es un estudio de Bailando. Ah, no, 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 qué bien. Estamos llegando, me parece. El otro día estamos en el trabajo y la gente me decía, ¿cuándo arranca el flaco? Yo le decía, arranca el 15. ¿El 15? Bueno, el 22. Bueno, el 22, el 29. Y ¿sabes lo que me decían? Ese muchacho me da la grida. Sí, ahí está. Yo prendo la ten y lo veo a él y ya sé que se me arma el año, que estoy feliz, la gente se emociona, se divierte. Tienes que hacer lo que mejor saben hacer. Si no, rompía, ¿eh? Gracias, gracias. Si vamos con este, a ver Telestudio, ¿nos dejan entrar? Sí, sí, si nos pregunten por mí. ¿Te voy a llamar a su alma? Sí, sí, llamadme. Chau, chau. Sí, que atiende, llamadme. Se no lo dejan entrar en ningún lado, es increíble. Es una hora que tengo, me quedé con las ganas. ¿Qué, de sacarte una foto con él? No, qué foto. Yo estaba entusiasmado, como si se agarraba la afa. le pedía cinco entradas para el Mundial de Rusia. ¡Qué grande! Bueno, agradecerlo.